Estamos todos con la esperanza de un cambio nuevo Porque queremos cambiar la vida y mejorar Para que todos tengamos un futuro yendo De alegría y oportunidad Soy parte de un gobierno justo Soy parte de un pueblo unido Soy parte de igualdad y justicia Soy parte de un futuro nuevo Soy parte del progreso de nuestra isla Del futuro que se encamina Del orgullo que nos levanta Por lograr la meta querida Estamos todos con la esperanza de un cambio nuevo Estamos todos con la esperanza de un cambio nuevo Estamos todos con la esperanza de un cambio nuevo Y a Luis y tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!